Las peligrosas, las estalácticas, muros de color blanco, una sal, carbonato, silicato, que vemos incluso en los muros, producto de una reciclación que tiene el agua a través del morado. Aquí en esa senda húmeda, quiero compartirles a ustedes una historia, una historia de leyenda, la leyenda de Jesús Ariaga, alias Chucho el Roto. Roto quiere decir cadernos, una persona que está bien vestida o elegantemente bien vestida. Chucho nace y crece en el seno de una familia muy pobre y humilde, hijo de un padre carfitero urbanista, su mamá ama de casa, juntos bloqueado varios hijos, y la defensa era un buen aquel ni siquiera para comer tenía. Chucho fue creciendo y se fue percatando su vez, de que él poseía ciertas habilidades, de carácter intelectual, que eran superiores al resto de sus hermanos, amigos y vecinos. Y es que a Chucho le gustaba mucho leer, le gustaba estudiar, tenía fase de palabra, poder de convencimiento, era un líder, un líder que un día se cansó de buscar un trabajo digno para mantener a su familia y decidió volverse ladrón. Pero, no va a ser un ladrón común y corriente, va a ser un ladrón que le roba a los ricos para entregar a los pobres, algo así, como un rovino pero mexicano. Y así comenzó su etapa de ladrón y a la vez, su etapa de fugitivo, por la manera en la que Chucho robaba que era muy peculiar. Él se disfrazaba de Catrín y entraba a las fiestas que daban los ricos, seleccionaba a las mujeres que más joyas llevaban puestas y las sacaba a bailar. Entonces bailaba y cantaba con ellas. La conversación era de lo más interesante, tanto que las mujeres ni cuenta se daban cuando Chucho hábilmente las despojaba de lo que podía. Anillos, aretes, pulseras, calcoyares, carteras, relojes y luego lo repartía a los pobres. Para los ricos, un delincuente. Para los pobres, un héroe. Un delincuente fue atrapado de emboscada y fue traído al interior de una celda que ahorita vamos a ver dónde trajeron los arrojes. Chucho convenció a su guardia de que le facilitaron un barril, pero no era un barril vacío. Era un barril repleto de desperdicios y de injusticias, donde Chucho se sumergió y fue arrojado al canal. Canal que vivía cerca de 5 a 8 metros de profundidad y había tiburones. El barril cayó del canal y el tiburón fue al acecho. Pero cuando llega el tiburón al barril se percata de cierta pestilencia que emanaba del interior del barril. Misman, que hizo que el tiburón se alejara, dejando el barril de la derivando. Para que la corriente, el mar, el papó, lo fuera sacando hasta que llega a tierra firme. Cuando el barril llega a tierra firme, Chucho cree que va a escapar. Para su mala suerte, ya no estaba aquí esperando. Lo atrapa, lo trae de vuelta, lo mete en preso y le dan 300 gafotazos en España. Los primeros 100 que causan la muerte por un estriamiento de vísceras a los 34 años, víctima de los golpes del perro. Su cabalde fue enviado y afrontar el barril de las almas y culturas. ¿Cuál será la sorpresa que al llegar a su lugar de origen? Recoge la capa, abre la tapa y dentro de él encuentran solo un puño de piedras de fruta simulaban el peso del difunto. Esto va a convertir a toda esta historia en solo una leyenda. La del hombre más querido por las mujeres, más odiado por los ricos, el héroe para los pobres, el objetivo de la justicia, y hoy que forma parte importante de la cultura popular mexicana. Su cabalde jamás fue recuperado. Por eso estoy hablando de una leyenda, la verdad, la mitad, fantasía o mentira. Salimos.